BlackRock es una gestora que, si lo miramos por el volumen de activos gestionados, es la gestora más grande del mundo, pero BlackRock es una gestora independiente, es decir, no pertenecemos a un banco, no pertenecemos a una aseguradora, no pertenecemos a una banca privada. Todo el dinero que hay dentro de BlackRock es de nuestros clientes. Se trata de canalizar el ahorro, la inversión de nuestros clientes a través de diferentes productos de inversión que queremos que respetan o que son una buena alternativa para canalizar su inversión, su ahorro. Dicho esto, el objetivo principal de BlackRock es la creación de valor a largo plazo, porque creemos que es precisamente el principal objetivo de inversión de nuestros clientes. Un fondo de pensiones, una aseguradora, un ahorrador particular, lo que busca normalmente es conseguir un objetivo de inversión a largo plazo. ¿Que potencialmente puede haber algún cliente nuestro que quiera especular con un posible movimiento de un producto nuestro para la próxima semana, para los próximos tres meses? Puede ser. Pero todos nuestros productos están concebidos con esa creación de valor a largo plazo. Nuestro consejero delegado todos los años, más o menos entre el mes de enero y febrero, escribió una carta a los principales consejeros delegados de las compañías en las cuales BlackRock es un inversor de referencia, que no pretende otra cosa más que reflejar o recoger los principales intereses de nuestros inversores. Y sobre todo, derivado de la crisis económica, lo que hemos visto es que ha habido determinadas políticas cortoplacistas dejando a un lado las políticas de creación de valor a largo plazo. Respecto a nuestra posición, yo creo que somos una gestora activa, pero no activista. Nunca se habrá visto un titular, ni en Expansión, ni en Financial Times, ni en cualquier periódico financiero relevante donde se dé la opinión específica sobre qué haría BlackRock sobre una compañía específica. No buscamos inferir en la gestión de una compañía, buscamos reconocer equipos directivos que estén alineados precisamente con esta política de creación de largo plazo. Queremos entender mejor el consejo, cómo está compuesto el consejo, cómo es de eficiente el consejo en la toma de decisiones y cómo es de activo el consejo en el acompañamiento al top management de la compañía. Queremos entender mejor cuál es el plan estratégico de largo plazo de la compañía. Queremos entender cuál es la remuneración, si tiene una remuneración acorde con la generación de largo plazo. Queremos también saber cómo están atrayendo talento a la compañía. Y, por último, queremos saber cómo están incorporando factores ASG, ya sean ambientales, sociales o de buen gobierno corporativo. Esos son los cinco puntos en los cuales nuestro equipo de investment stewardship de manera recurrente interactúa, relaciona con las compañías para tratar de identificar quiénes son las compañías que están llevando a cabo estos cinco puntos específicos y de qué manera, porque creemos que esa es la mejor manera de crear valor sostenible y a largo plazo. En nuestro caso específico, y sobre todo con respecto a los puestos en el consejo, aunque nosotros seamos el mayor accionista en algunas compañías o estemos entre el top 5 en otras, por ejemplo, nuestra visión es clara, renunciamos al puesto en el consejo, por mucho que nos corresponda, por cuotas, por tamaño, por presencia, renunciamos al puesto en el consejo. Lo cual pone de manifiesto otra vez más que no buscamos inferir, no buscamos cambiar planes estratégicos, sí que buscamos más información para poder identificar realmente cuáles son aquellas compañías en las cuales queremos invertir en nombre de nuestros inversores o no. El hecho de que nuestros gestores estén en Londres, estén en Nueva York, estén en San Francisco, estén en diferentes plazas importantes, es precisamente también porque queremos tener acceso al management de la compañía. No buscamos información confidencial, no buscamos que se nos trate de una manera preferente, pero sí que queremos construir ese diálogo. Entonces, es una temática de inversión el considerar no solamente los números, sino cómo está evolucionando esa compañía, su modelo de negocio, que creemos que va a llevar a clarísimamente ser los líderes del mañana, claramente ser los winners y los que no se estén adaptando a esos criterios, ya sean ambientales, sociales o de buen gobierno corporativo, son los que, no a lo mejor el trimestre que viene o el año que viene, pero sí que en el medio o largo plazo, evidentemente deberían estar mejor preparados para el futuro. Cada vez es más importante la parte de cómo se están incorporando criterios extrafinancieros, los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Entonces, esa es la línea en la cual estamos trabajando durante estos años con todas las compañías para poder entender mejor. Es verdad que a lo mejor hace 10, 15, 20 años se prestaba menos atención a este tipo de criterios y la información que tú tenías de una compañía era simplemente cuando presentaban resultados los documentos oficiales que tienen que presentar, mientras que, y además los analistas lo verían así, o sea, tú no podías justificar ninguna inversión en ningún activo si no eras capaz de ver en sus números alguna ineficiencia o algo que te haga pensar que esos números van a ser mejores el día de mañana. Con lo cual, el análisis fundamental estaba basado solamente en los números, en los resultados que había presentado esa compañía. Hoy en día va mucho más allá, es un proceso mucho más creativo. Por supuesto, los números tienen que estar ahí, pero evidentemente hacia dónde va a evolucionar esta compañía y no solamente cómo va a evolucionar de manera absoluta, sino también de manera relativa frente a otros competidores dentro del mismo sector o en diferentes geografías, pues evidentemente no. Entonces, es sobre todo el cómo está evolucionando toda esa parte. La parte de compliance yo creo que claramente está metida en las tres partes, tanto la parte ambiental como la parte social, como la parte de buen gobierno corporativo. Entonces, es poco a poco cómo va evolucionando, cómo se van metiendo en todas las tomas de decisiones de la compañía, exactamente igual que a nosotros nos los piden nuestros inversores. El cambio significativo que vemos ahí es en cuanto a la generación millennial le herede. Es decir, a día de hoy los millennials hacen mucho ruido y demás, pero tienen poco dinero, pero en cuanto a los millennials hereden, está clarísimo que ellos tienen ese concepto de inversión sostenible. Es decir, si yo estoy aquí invertido por estos motivos, pero también quiero tener acceso a estos otros. Y en encuestas que estamos viendo, principalmente en Estados Unidos otra vez más, se ve clarísimamente que los millennials tienen este concepto ya. Sí, ha subido. Igual que tienen el concepto de la inmediatez, quiero esto ya. También quieren ese concepto de saber que hay una serie de criterios extrafinancieros o de beneficios adicionales a la hora de invertir. Y muchos de ellos, precisamente por esa parte social o por esa parte ambiental, es una forma que han demostrado por activamente o que han dicho por activamente que les interesa.